hola soñadores pues si no soy mar y estoy invadiendo su canal nuevamente como se podrá ver en el título que yo ahora mismo no lo sé lo que podrá pero vamos que sé la temática pues con este vídeo que queremos un poco como cerrar esta miniserie que se hizo relacionada con el tema de maternidad y tema de ser madre los hijos así que pues nada voy a ir a ver en mi caso ha pasado ya un poquito más de un año de vida de mi hija quiero decir y yo lo que he notado tanto es previo a embarazar me embarazada y después es que la gente se cree que esto es vivir en el mundo de yuppie en la casa de chocolate de la bruja del cuento es decir que todo es maravilloso y que no hay nada malo sólo cuando te sale el niño malo como lo llaman o en plan de que duerme mal o que come mal entonces ahí sí que es como jo que faena que en el resto de los momentos de la maternidad que todo es maravilloso a ver concretemos yo ya conté en su momento en la experiencia del embarazo que para mí sinceramente creo que fue la mejor época aunque tenía también sus cosillas malas pero creo que era como lo más fácil de todo de la maternidad el posparto en mi caso ya lo conté que yo tuve un posparto malísimo vale y eso también me influyó a la hora de afrontar mi maternidad porque porque yo no me sentía yo tuve que estar un mes y pico que me tienen que ayudar hasta para vestirme y al final eso te afecta a la hora de ser madre porque ves que tú no puedes hacer las cosas sola y se supone que tú eres madre y lo puedes hacer todo y puedes hacer 500 cosas porque eres madre a ver tenemos muy idealizado eso de ser madres bueno o padres pero bueno yo digo madres porque estoy contando mi experiencia yo soy madre no soy padre tenemos muy idealizado que es como yo tengo la sensación por el recuerdo que tengo de cuando era más pequeña que cuando se hablaba de maternidad es como que cuando tienes un bebé voy a poner un ejemplo muy tonto pero creo que así se entiende como cuando que vas a tener un bebé es como que clic se activa una función nueva en ti y ya lo sabes hacer todo porque es la sensación que se transmite es como si no es que te viene innato a ver hay cosas que te vienen innatas pero hay muchas otras que las tienes que hacer tú y aprender tú y en fin más que nada también porque cada niño es un mundo entonces si todos fueran iguales pues vale perfecto te guías por esa pues por esa guía valga la repetición de cómo se cría a un hijo oye y tú sigues tus pasitos como cuando montas un mueble de ikea y te tiene que quedar como se supone que tiene que quedar pero los niños no son todos iguales entonces ya eso no se va a cumplir porque no o sea porque no todos los niños son iguales con lo cual las posibles guías libros de ayuda libros de maternidad consejos y pitos que flautas pues a ver pues puede que te valgan puede que sólo te valgan un poco o puede que no te valgan pana con lo cual ya eso de que es así como y sale todo estupendo no hay que ser honestos la maternidad tiene cosas buenas porque creas una vida un trocito de ti porque claro tiene tu adn igual que el del papá en cuestión y es un mini tú que has traído al mundo entonces eso es muy bonito tú quieres a ese bebé de una manera que no se puede ni explicar vale o sea el sentimiento o la manera de querer a un hijo no tiene nada que ver de cómo queremos por ejemplo a un familiar o a un amigo o una pareja o sea no tiene nada que ver yo en mi caso creo que no habría una palabra que pudiera describir el sentimiento que tengo por mi hija vale o sea no no sabría explicar que la quiero que es mi vida sí pero como que eso se queda corto sabéis no entonces ser padre ser madre es muy bonito porque además pues eso es un mini tú que tú le enseñas tú le guías cuidas y vas viendo cómo evoluciona más viendo cómo avanza cómo aprende cosas la inocencia que tienen la imaginación que tienen las ocurrencias que tienen unas buenas de otras no tan buenas y es asombroso verlos a yo ahora veo vídeos de mi hija cuando tenía 23 meses y es que es asombroso lo que hacían aquel entonces con respecto a lo que hace ahora o sea es algo increíble y cuanto más mayores van siendo claro van haciendo otra serie de gracietas por llamarlo así a cada cual mejor que la anterior pero aunque todo eso es muy bueno y muy bonito y tú vives experiencias con tus hijos que de hecho te permiten un poco volver a ser un poco niño porque pues vas a las atracciones de niños cuando vas a por ejemplo para que atracciones revives cosas que tú como adulto pues no es que no pudieras vivir pero está como mal visto o sea tú te vas a los cacharritos por ejemplo de la feria y aunque por tamaño entres en atracciones de niño cuando tú te montas es como perdona sobre todo las ferias en los parques de atracciones yo comprobado que no pasa tanto pero la feria así que sucede que cuando tienes un niño como tienen que ir con acompañante pues tú disfrutas de ese digamos volver a ser a tu niñez entonces todo eso pues mola mucho pero tener un hijo supone que 24 7 tu pensamiento está en cuidarle estar pendiente de si hay que lavar la ropa que le hago de comida de cambio pañales toallitas si es que comemos estamos muchas de las fueras tendrías a estar pendiente de la comida porque si no como toda la comida tienes que llevar el biberón o el puré o los cereales o varias cosas o que si se pone pesado que le llevas unas galletas o unos cachorros de pan o que se yo entonces es como un non-stop 24 7 24 7 24 7 24 7 y yo me he dado cuenta que eso en las madres como que sí que nos nace innato en tener esa preocupación y ese pensamiento 24 7 en cosas de los bebés no cosas de nuestros hijos ya los padres aunque también piensan en ello es como como que no les preocupa tanto vale a ver luego también depende como todo el mundo hay madres también que les importa un pepino y no se preocupan de nada y hay padres que sin embargo se preocupan de todo pero en general por la experiencia que yo tengo en mi entorno y demás es como un algo más innato en las mujeres no siempre hay hombres que también lo tienen innato pero es más común en las mujeres pero aparte de eso un bebé también es mucho sacrificio sobre todo al principio porque te pilla como o sea por mucho que tú hayas leído libros que hayas estado con hijos de amigas tuyas que o sea no tiene nada que ver porque además claro tú a lo mejor has estado con tus sobrinos con tus primitos con hijos de amigas tuyas pero aparte que con esos bebés sólo estás un ratito tú físicamente estás bien pero cuando tú tienes un bebé estás con un desajuste hormonal alucinante con la cuarentena está sangrando como un cerdo en mi caso con la cesárea con unos puntos que yo me movía como los muñecos de famosa entonces claro ahí ya cuidar un bebé y encima 24 7 pues ya no se ve de la misma manera porque ya no es un ratito y tú estás hecha una mierda con lo cual ya partimos de esa base es muy complicado cuidar a un bebé cuando tú no estás de salud bien claro cuidar a un bebé cuando tú no estás bien físicamente o sea es que es que empieza a hacerse eso una bola cada vez más grande porque tú te sientes mal de que no lo de que te sientes mal físicamente y te sientes mal de que crees que estás siendo mala madre porque como estás así no lo puedes cuidar como a ti te gustaría tampoco llegas a hacer todas las cosas o sea porque es imposible menos al principio y estando convaleciente entonces claro se te juntan una serie de cosas que aunque así de pasada la gente las diga yo creo que no se profundiza lo suficiente porque es como que se asume natural que estés hecha una mierda porque obviamente sí pero como que no es para tanto no como hay mujeres que a los tres días están divinamente pues oye si éstas están así pues tampoco es para tanto no es bueno pues que has tenido mala suerte está complicado a ver no por muy bien que se corte el vídeo por muy bien que es un desbarajuste hormonal y de vida porque te cambia tu vida por completo yo recuerdo que antes para salir de casa a dar un paseo entre que me ponía y yo me vestía vestía la niña la caminábamos el pañal cogemos todas las cosas y salíamos de casa pasaba casi una hora o sea yo era incapaz de calcular los tiempos para llegar puntual a los sitios y eso por ejemplo tampoco te lo dice nadie hombre se entiende que si sólo te tienes que arreglar tú y de repente es que arreglar a otra persona más pues hombre se entiende que algo más de tiempo tardas pero tanto como una hora yo es que me veía incapaz de calcular el tiempo siempre salía una hora después luego ya te vas haciendo te coges tus mañas de si no se te adaptas y ya es otra cosa pero al principio o sea es un caos al principio tu vida se vuelve un caos y eso creo que no le dan la importancia que tiene sí que dicen que claro que te cambia la vida ya bueno pero es que esa frase es muy ambigua te cambia la vida a ver sí pero a mí dime el primer mes vas a estar hecha una mierda no vas a dormir nada se te va a hacer el mundo bola te vas a encontrar fatal de la recuperación seguramente hasta que empieces a entender a tu bebé de pues como duerme como come una hasta que pase eso te vas a sentir fatal para ir a los sitios tienes que estar pendiente de 200 cosas que seguramente las primeras veces se te olvide alguna o sea todo eso es más que decir te cambia la vida o sea también cambias de trabajo y cambiar de vida y también te mudas otro país y cambia de vida pero la importancia o esa cantidad de cambios no es lo mismo dependiendo qué cosa sea la que te cambia la vida y con un hijo se te pone el mundo patas para arriba totalmente es que es así entonces lo que decía se te desbarata la vida que tienes muchas cosas buenas por supuesto pero que tienes muchas otras malas también porque primero te tienes que aceptar como tu nuevo tú es decir tu físico incluso aunque te recuperes divinamente como que hasta que te aceptas que eres un nuevo tú a mí por ejemplo me costó es verdad que yo a los meses cuando ya me sentía mejor físicamente pues de los puntos y tal me puse a hacer dieta me quedé más o menos en un peso que más o menos me sentía bien es verdad que bueno luego por causas que no vienen al caso me he puesto a comer otra vez como una glotona y en fin he cogido un par de kilos de más pero vaya que más o menos estoy físicamente en un cuerpo que más o menos me siento similar a mi yo de antes pero incluso algo tan tonto como no sé la piel yo me miro la piel y a ver a simple vista quizá digáis pues si yo no le noto nada pero yo me la miro y no sé me noto rara me noto como que o sea es mi piel pero a la vez no es una sensación a lo mejor es simplemente una sensación a lo mejor es simplemente una sensación eso bueno que también soy yo muy crítica siempre con mi cuerpo entonces tienes el tema físico incluso el tema emocional y mental porque o sea tú ya no eres tu prioridad tu prioridad es tu hijo o tu hija en mi caso y luego ya vienes tú entonces claro que vas a hacer planes primero es pensar es si es un plan que puede hacer tu hija o no por lo tanto si te la puedes llevar o no si no te la puedes llevar con quien la dejas si te la puedes llevar todo lo que tienes que llevar pues de comida para cambiar de pañales no sé qué tal acostúmbrate a tener lamparones en la ropa aunque es bueno iba a decir spoiler truquito no me preguntéis por qué pero las toallitas de estas de bebé son milagrosas es que se mancha algo tú le das con una toallita de bebé y casi al 99% os digo que se quita porque yo lo he comprobado o sea es que yo he hecho la prueba porque me ha pasado la niña vomita se caga no sé qué o tira no sé cuántos o qué sé yo es una maravilla lo de las toallitas no sé qué narices tienen pero es que quitan todo que por eso cuando algún día voy sin la niña y se mancha cualquier cosa digo ves esto con las toallitas de la niña se quitaba pero claro sólo las llevo pues en la bolsa de la niña para qué quiero yo toallitas de bebé aunque me estoy pensando seriamente en llevarme un paquete de estos pequeños de viaje porque estoy viendo que es muy útil pero bueno que ese es otro tema que no viene al caso he notado pues eso que aparte que no le dan la importancia al cambio que supone tampoco te cuentan las cosas malas así como con pues como digo yo con la importancia que tienen o sea a mí no lo puedes decir que es que me cambia la vida y ya y que a veces pues si te toca un niño difícil como se llama pues hombre pues es más complicado la maternidad a ver que sí que ser madre es muy bonito pero también lo que digo tiene muchas cosas no tanto malas sino cosas que no son muy positivas y que si no estás preparada para ellas te vienen como un jarro de agua fría y así que lo pasas mal entonces a mí me puedes decir obviamente vas a dormir peor ya pero una cosa es decirme hasta la idea de que vas a dormir peor y otra cosa muy diferente es decirme el primer mes y medio que fue mi caso mi hija por el día no había niña porque dormía y además una niña que se portaba bien tomaba bien el viví o sea pero por la noche no dormía tenía como el sueño cambiado cuál era mi problema mi problema no era que no durmiera porque bueno esto la dejas en la cunita con un muñequito con un que se yo pues ya se dormirá de aburrimiento pero es que mi hija lloraba entonces claro tú entras en un bucle en el que la niña llora no se duerme tú tienes sueño pero no se duerme no sabes cómo caerla porque sí que no se duerme y empiezas a entrar en un bucle os imagino así un día y otro día y otro día y otro día y otro día con el aliciente de que cada tres horas tienes que darle el viví porque te insiste mucho en que tienes que ser muy riguroso de las tomas cada tres horas yo tenía alarmas en el teléfono entonces tenía una a las 12 de la noche a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana a las 9 de la mañana a las 3 de la tarde a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche y ya volvía a la de las 12 de la noche y así entonces yo sentía que entre alarma y alarma a mí no me daba tiempo ni hacer pis entonces claro no es lo mismo decir me vas a dormir mal a decirme todo esto o sea ni de lejos entonces creo que la maternidad tiene muchas cosas buenas pero tiene muchas cosas a ver no es que sean malas en sí pero que son complejas de afrontar entonces yo creo que estamos como tan automatizados en que se venimos a este mundo para simplemente traer hijos al mundo porque es nuestra función y cuando no tienes hijos está mal visto digo cuando tienes hijos pudiendo sabes decir que tú si tu cuerpo sí que no tiene problemas pero él es tú quien decide no tenerlos vale no hablo de casos en los que no se puede porque eso es otro tema totalmente diferente es como que tu fin en la vida es trabajar para poder tener dinero para tener hijos y criar a tus hijos y ya el resto de cosas no importan pues a ver aparte que eso no es así menos en estos tiempos que corren al yo creo que hay gente que no tendría hijos si les pusieran todo lo bueno y todo lo malo pero así como lo estoy diciendo yo o sea las cosas malas dichas así porque porque todo lo pintan bonito e incluso las cosas malas te las pintan de tal manera y te las cuentan de tal manera que no parecen tan malas o que no son tan duras no vamos a ver no tener un hijo una hija en mi caso requiere de mucho sacrificio que te aporta muchas cosas buenas por supuesto yo mi hija lo más grande que tengo mi vida pero que también no es que te aporte cosas malas sino que también tener una hija un hijo te supone aparte de renunciar a cosas hay muchas otras cosas que no son tan buenas de tener hijos entonces creo que si se fuera realmente honesto en esta sociedad diciendo lo bueno que tiene tener hijos y lo malo pero contado bien no diciendo es que te cambia la vida o sea contar las cosas bien yo creo que hay mucha gente que no hubiera tenido y o sea que no es nada malo tenemos la mala creencia porque nos lo han inculcado de que si no tienes hijos es como que no has cumplido tu objetivo en la vida no ya lo dicen no que uno las tres cosas que tienen uno que hacer en la vida son plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro puedes saber escribir un libro cosa que bueno que yo en su momento estaba intentando y bueno no descarto volver al tema y tal que no viene al caso tampoco soñadores pues bueno tú te supone un trabajo de un tiempo y luego pues incluso te puede dar frutos de vivir de ellos plantar un árbol pues bueno te supone una gratificación porque estás ayudando a la naturaleza si lo plantas además en un bosque pues obviamente ya sólo con la madre naturaleza ese árbol va a tirar para adelante pero teniendo un hijo o sea es que tú ya tú ya no eres tú pero ya la madre de y vives por y para bebé entonces claro decir que esas son las tres cosas en la vida que uno tiene que hacer pues a ver es que dos de ellas en realidad no te supone un cambio de vida tan grande entonces claro si contasen las cosas como realmente son igual que la cesárea yo de cesárea había visto vídeos había visto tal había hablado con gente que ha tenido cesárea y no o sea cuando yo me vi en esa situación yo dije digo a mí esto no me lo habían contado así o sea os lo prometo me sentí súper mal y en determinadas ocasiones por ejemplo para empezar a darle a los purés para empezar a darle comida para motivarla para que camine para o sea te cuentan tan poquito y te lo pintan también que es como lo que digo como si por arte de magia si las cosas salieran solas y que el esfuerzo que te supone es súper poco pues no hay cosas que hay niños que se tiene la suerte de que no son niños difíciles de estos que llaman y entonces pues con esos es como que vamos todo más rodado pero no implica que no tenga también sus partes malas o sus días mal es más cuando tienes un hijo de estos digamos de los no de los buenos sino de los que lo hacen todo como con más facilidad y no tienen problemas para dormir o para comer el día que tienen un día malo es que eres incapaz de aguantarlo porque como te has acostumbrado digamos a la buena vida en el momento en el que se portan no os digo cómo lo pasas fatal porque no estás acostumbrado a esa rutina entonces yo tengo la suerte de poder decir que sí es verdad que el primer mes y medio fue muy duro también por mi estado físico pero luego he tenido la suerte de que mi hija es de esas que llaman una niña de estas que no es difícil y que la llaman todoterreno de estas que puedes hacer un poco como como que puedes hacer cualquier plan que la niña se adapta y te la puedes llevar a cualquier lado mi hija duerme bastante bien o sea tiene alguna noche pues qué sé yo y tiene pesadillas o tiene sediento se despierte y te pide agua pero en general es una niña que tengo la suerte de decir que mínimo duerme ocho horas seguidas o nueve qué pasa que la noche que no duerme es un calvario porque yo no estoy acostumbrada a no dormir bien sí cuando está mala hombre pues todo el mundo cuando estamos malos pues no dormimos bien obviamente en esos casos ya lo asumo que voy a dormir mal pero que un día cualquiera que sé yo pues se despierte pues porque tiene calor porque tiene ese porque tiene pesadillas y luego ya no duerma y se ponga en clenque y no sé qué y para arriba para abajo y vuelva a llorar y se duerma dos horas pero se vuelva a despertar para mí eso es un calvario porque yo no estoy acostumbrada a que mi hija haga eso también es una faena cuando no duermen nada también lo digo cosa que tampoco cuentan nos estamos entendiendo no y con la comida pues igual yo tengo la suerte de que mi hija a ver yo creo que come demasiado ya o sea pero es verdad que es una niña que más o menos le gusta prácticamente de todo al principio los purés me costó mucho que empezar a tomárselos es como que no le gustaba y me costó mucho hasta que conseguí que comiera pero luego ya como que ha ido más rodado pues pasa igual el día que no quiere comer te desespera porque estás acostumbrada en mi caso a que coma estupendamente y cuando no quiere comer pues ya no sé y yo lo típico de cuando sea madre nunca voy a hacer esto con mis hijos pues hay alguna cosa que al final uno termina haciendo porque pues porque tú lo que quieres es que si está que sé yo en la bañera pues que se salga en paz o que se meta a la bañera porque no se quiere meter o que termine de tomarse la merienda o que entonces llega un momento en el que hay cosas que aunque prometiste en tu en tu yo de antes de tener un hijo hay veces que no te queda más remedio lo que yo por ejemplo si mantengo es que yo mi hija comiendo ya sea merendando comiendo desayunando el momento de que tiene que estar comiendo comida yo no quiero ni que tenga tele ni de fondo ni viéndola ni música ni que si el avión citó que si le canta una canción mientras yo no quiero que asocie el momento de comer a nada de eso porque parece entonces que si no hay algo de eso mi hija no come entonces como no quiero mal acostumbrarla eso sí que es verdad que me lo estoy tomando muy a rajatabla lo que digo ya no sólo es tele o no tele o música es no quiero que se le hagan moñerías no creo que se le hagan canciones no quiero hacerle el avión y no quiero hacerle de nada porque luego si no se va a acostumbrar a eso y en el momento en el que no haya eso no va a comer porque va a asociar que para comer tiene esa otra motivación así que así ya para cerrar mi experiencia ha sido en general buena porque tengo la suerte decir que tengo una de estas niñas que llevan bastante bien todo y es una niña de estas todo terreno porque es una niña súper sociable pero también he tenido muy malos momentos tener un hijo te cambia mucho la vida y tiene también sus partes negativas no vamos a decir malas vamos a decir negativas entonces uno antes de tener un hijo creo que tiene que valorar lo positivo y lo negativo y entonces si le compensa lo positivo vale pues entonces si ten un hijo pero si no te va a compensar o crees que no te va a compensar no tengas un hijo solo porque la sociedad dice que hay que tener hijos porque lo único que vas a hacer es ser infeliz tú y hacer infeliz a tu hijo oa tu hija entonces para hacer infeliz a un niño pues chico mejor que no venga este mundo otra cosa es que bueno que por circunstancias de la vida en fin la vida se te complique y que yo que sé pero si no vas a estar convencido convencida no lo tengas tienes menos tiempo tienes que hacer más malabares para hacer planes hay cosas que por un tiempo no podrás hacer o no podrás hacer sin ayuda de que te cuiden al bebé entonces tiene muchas cosas que las pintan simplemente con un es que te cambia la vida cuando creo que es bastante más que es que te uff te cambia la vida ya ya pero dime en qué grado porque agüita y lo que digo no es que se te active un botón y que hagas clic y ya sé hacer todo y ya sé ya sé ser madre o padre o no perdona hay cosas que te salen innatas pues qué sé yo en la postura de cogerlos no sé si hay cosas que te vienen innatas pero porque es como más instintivo pero cuidar de un niño no te viene instintivo entender a tu hijo porque cada hijo es diferente no te viene instintivo porque cada hijo es un mundo entonces que no cuenten bobada tener hijos es muy bonito pero tiene cosas también muy negativas o que son bastante más gordas de lo que nos las pintan entonces que no nos cuenten películas de color de rosa porque no y a mí me por eso me gustaba haceros esta especie de bueno de reflexión y de experiencia propia de cómo ha sido el inicio de mi maternidad que quiero a mi hija contó a mi alma por supuesto que también tiene cosas a ver a mí siempre me ha gustado tener hijos y yo sabía que tenía cosas malas y tal aunque sí que es cierto que hubiera agradecido que me hubieran dicho más sobre la cesárea y el posparto más en más en crudo digamos no tanto el hombre pues lo vas a pasar mal porque tienes puntos hombre ya ya es que también si te abren el brazo porque te han roto el hueso pues también lo vas a pasar mal porque es una operación pero no es lo mismo ni de lejos entonces claro esas cosas hay que tenerlas en cuenta así que nada espero que os haya gustado mi experiencia que os sirva vale aquí se cierra pues eso esta mini serie de maternidad temas relacionados con la maternidad queremos ir haciendo más miniseries así de diferentes temáticas tanto en mi canal como en el suyo entonces ponernos por aquí abajito qué tipo de tema crees que abordemos y tanto en su canal como en el mío pues iremos haciendo diferentes cosas y nada más soñadores que espero que os haya gustado mi experiencia que os sirva que si queréis hacer preguntas pues las dejáis aquí en el vídeo o remitís a mario directamente a mí en la alguna de las redes sociales y nada más que mucho ánimo para quien esté en los momentos chunguillos de la maternidad que todo pasa de verdad al principio se muy negro pero luego todo pasa y nada ya sabéis que bueno maripondrá supongo por aquí que la sigáis a ella que me sigáis a mí que le deis a su canal al mío no sé cuántas cosas todo eso y nada pues eso que os lo deja ella todo por aquí tú ya sabes lo que hay que poner así que nada más un besito enorme soñadores chao y